Cruzada oración 153, sábado 31 de mayo del 2014. Mi querida hija, deseo pedir a los padres de los niños y de la gente joven en todo el mundo que los consagren a mi inmaculado corazón. Mi preciado Hijo Jesucristo desea que yo haga esto, ya que Él los cubrirá con su preciosa sangre y así los mantendrá a salvo. Él quiere que vosotros, queridos hijos, hagáis esto porque Él concederá grandes gracias sobre ellos. Este regalo de protección para los niños ha sido ordenado por mi bienamado Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Él promete grandes gracias y esos niños que se han presentado ante mí serán protegidos de la influencia del espíritu del mal. Mi Hijo hará todo lo que sea requerido para unir todas las familias en su nuevo paraíso y al consagrar a vuestros hijos a mí, la Madre de salvación. Será dada una gran protección a cada familia cuyos nombres de los hijos sean presentados a mí. Mi amor por los hijos de Dios es muy especial porque yo soy la Madre de todos los hijos de Dios. Será a través de mí, la Madre de salvación, que las almas consagradas a mí serán salvadas por medio de la misericordia de mi Hijo. Esas almas no serán seducidas por el engaño el cual será presentado al mundo por el Anticristo. Debéis recitar esta oración una vez a la semana ante una imagen mía, vuestra bienamada Madre, y bendeciros con agua bendita antes de recitarla. Cruzada Oración 153 El Regalo de Protección para los Niños Oh Madre de Dios, Madre de salvación, te pido que consagres las almas de estos niños y que los presente ante tu amado Hijo. Ruega para que Jesús, a través del poder de su preciosa sangre, cubra y proteja a estas pequeñas almas con todo tipo de protección contra el mal. Yo te pido, querida Madre, protege a mi familia en los momentos de grandes dificultades y que tu Hijo mire favorablemente mi petición para unir a mi familia en una sola con Cristo y que nos conceda la salvación eterna. Amén. Y sed agradecidos por el amor que Dios tiene a sus hijos gran misericordia y bendiciones serán concedidas a cada niña y persona joven cuyos nombres me presentéis a mí para la consagración a mi Hijo. Vuestra amada Madre, Madre de salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!